Muy buenas señores de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Triangles Tarey y continuamos la aventura, la red de contrabandistas ha sido cortada con la ayuda de la KO, el corte de Serinoa tras ayudar a la guardia de Sikras se despiden de Fragüelada, ahora vamos a mirar a ver si tenemos alguna cosilla más por aquí pendiente, una misión secundaria que pueda haber en alguna zona que todo está más o menos en calma ¿vale? así que bastión de Fragüelada Ah mira, tenemos una secundaria aquí, es inexorable bastión de Fragüelada, Gustavo recibe unas nuevas de conocida procedencia, vamos a ver de qué se trata ¿Talas? ¿Cómo funciona el drogan? Fragüelada Lustery and boastful as ever, brother. He is simply beside himself that his contributions to the mine have been recognized. So he has achieved a measure of success. Perhaps I underestimated him. What concern is he of ours? He is Farag's son and of thinner blood. We are not Glenbrook or Hyzant, Thallis. In Esfrost, a man is judged for his deeds, not his pedigree. And yet you have appointed me Prime Minister, have you not? I have given you an opportunity, brother. Do not be mistaken. If you wish to keep your position, prove to me you are deserving of it. Understood, brother mine. Dear brother, do with Thallis as you please, but I bid you be wary of Dragan and Svarog. I've reason to believe they've designs on higher seats. If they mean to overthrow me, then let them try. I shall relish the opportunity to crush them. The tema is... Calentito. Well, let's see the main mission. I bid you safe passage home, Lord Walford. Many thanks for the send-off. Pray relay my gratitude to the Archduke as well. I shall. And do take care of our friend Rudolf here. Who I trust when I've been causing you... I'll be forcing the archer. Treating me like a naughty child right to the end. Anyhow, you take care of yourself, Sikris. And with that, I must be off. Till we meet again. We should be on our way as well. No one's left anything behind. Not I. I even purchased a souvenir or two to bring home. That's all well and good. But once we reach home, it'll be wedding preparations for you. Indeed. The ceremony fast approaches. Truth be told. Oh dear. Is that so? And how are you feeling, Lord Zeranoa? Bit nervous too, of course. But that is easily outweighed by my excitement. As well it should be. It shall be a celebration for the agent. Isn't that right, Benedict? Uh, yes. Of course. What troubles you, Benedict? You sound distracted. Nothing about the ceremony, I assure you. This journey has simply proven a sobering reminder that salt remains a complex issue in our... And yet despite it, we make strides toward peace. The mining accord is proof enough of that. No, that's enough. Roland is right. We can only do what we can to ease tensions and resolve matters peacefully. A duty which requires constant vigilance. Let's go. Well, we'll call an arc Can I determine... Can I confirm? Can I confirm? Can I confirm it? Can I confirm it? Can I confirm? Volvemos a casa ¿Y el compañero? Alas, there is no time for rest in House Walford, as Seranoa soon finds himself swept up in preparations for his wedding to Frederica. Dragan, meanwhile, presides over the blasting of a new tunnel at the Grand Norsealian Mines. LLENAS DE ESPERANZA CAPITULO 4 CAPITULO 4 CAPITULO 4 CAPITULO 5 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 ¿Qué es el nombre de iron? ¿Qué es lo que? ¿Nos necesitamos más explosivos? No, señor Dragan. Te lo mejor vayas a ver por ti mismo. Lalia. ¿Qué es lo que? No podría ser. Eso se termina el programa de marzo, entonces. Nosotros todavía debemos decidir sobre la marzo. No nos, Benedicta. De hecho, la señora misma debemos decidir. ¿Qué deseas, Federica? ¿Qué deseas, Federica? Yo... Bueno... ¿Hadn't you mentioned wanting to dress in the Rosellan custom for the ceremony? ¿Qué deseas, Federica? ¿Qué deseas, Federica? Surely Hyzant would not look kindly upon it. Lord Simon, is it true that you assisted the Rozelle who fled Hyzant during the war, and that you then granted them asylum here? Aye, that is how the Rozelle came to live within our domain. It was a source of great tension, but in the end, Lord Simon's perseverance prevailed, and a group of Rozelle found new home. To this day, the Holy State demands they be returned to Hyzant, citing their goddess' teachings as justification. The roots of the conflict run deep. Nevertheless, it is our duty to protect those who we have sworn to take under our wing. Should you choose to dress in the Rozellean custom, we shall stand behind you every step of the way. Is that so? Then, I see not how I could refuse such a kindness. I shall accompany you to the village. To tell the truth, I have never been there myself. It would be a good opportunity to get to know them, to strengthen our bonds. As is your duty, my son. Rozellean custom it is, though. Let us depart at once to make the request. Aye, all of us! Oh, I can't wait to see what they come up with. The Arrows. Si no, no ponen pie a la aldea Rose de sus dominios por primera vez, solo allí sabrán confeccionar el vestido de novia que quiere Frederica. Saludos a todos, Sr. Noah y Sr. Frederica. Mi nombre es Jerome y te pido bienvenida en nombre de Roselle. Y felicitaciones por tu engañamiento, también por asumir la lordship de tu casa. Tienes mi gratitud. Esperamos que continuas a dar su apoyo a la casa Wolford. Tienes mi gratitud. 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 Aunque eso no es lo que sea. Tienes una de nuestras propias y Lady Frederica. Algunas cosas podrían traer más alegría. Tendremos el mejor vestido que has visto. En ese tema, tengo una simple pregunta. Quiero incorporar este pendiente en el diseño. El pendiente que no tienes nunca. Tienes mi gratitud. Tienes mi gratitud. Tienes mi gratitud de mi larga madre. Ella fue uno de los refugiados de Roselle que ha ido a Hiazante durante la guerra. Y encontró su camino hacia Asfrost. En un trist de suerte, ella se enamó con el antiguo Archduke. Y así era yo. En secreto, claro. Después de mi nacida, ella fue enviado a Hiazante, donde se encontró su final. Y así era yo. Gracias por ver el video. Vamos a dar un paseo por la aldea. ¿Aquí ni nada? Espero que la cacería de hoy sea generosa. No vendría nada malo un pie en el pie de buena calidad. Queremos vivir libres y en paz, pero es fundamental que seamos bastante fuertes para ello. Hoy también quiero pasarme el día jugando con mi hermanito. Vamos a subir por las escaleras y a jugar con las centinelas. Aún estamos tomando las medidas de doña Frederica. Le ruego un poco más de paciencia y le animo a dar una vuelta por la aldea. ¡Qué aburrida es esta aldea! Quiero ir a jugar a otra parte. Pero mamá se enfada que no veas cuando intento marcharme de aquí. Cuando seas mayor podrás viajar hasta donde te lleven los pies. Podrás visitarme con tu madre y le enseñaré mis dominios. Con lo bien que te lo puedes pasar en esta aldea. ¿No crees que tu madre saliera de hoy? No sé si aprendieras a cazar o a pescar. Eso es porque te quiere mucho. Vale, te digo lo primero. ¿De veras? Ah, pues quiero que me enseñe los barcos del puerto. Veremos montones seguros. Ya verás que te van a gustar. Vale, quiero ser mayor ahora mismo. Pero hay que expandirnos. De cerca te he encerrado ahí, chaval, y de ahí no vas a salir nunca más. Mientras sigamos bajo el amparo de Walfour, nuestras fronteras serán las que marque esta aldea. Los fieles a la diosa de la sal nos arrastrarán de vuelta a la fontana como nos pillan más allá. Algo hay aquí en el pozo. Pármago de curación. Vale, vamos a hablar con este. No sé si hablar un par de bien, ¿no? Nuestro señor Simon no dudas ni por un instante en brindarnos refugio. Cuáles fueran nuestros orígenes y de nuestro pasado. Tan vasta de su generosidad que nosotros, los Rose, estaremos siempre en deuda con la casa Walfour, para que nuestros descendientes puedan disfrutar de su bondad. Mi respuesta con esta gente se ha quedado clara al venir aquí. Tengo que proteger esta aldea como sé. Vamos a hablar aquí. En jerarca, arribamos a estas tierras como fugitivas en plena gran guerra perrosalina. Huíamos de las opresivas garras de la dunalgia y su clero. Vuestro padre es nuestro señor Simon. Nos protegió cuando más nos necesitábamos. Siempre que ayudar a quien más la necesita, yo hubiera hecho lo mismo que mi padre. Confío en que algún día podáis vivir sin protección ajena y sin miedo a que se os prometan. Trabajaremos juntos para hacer que estas tierras no logro por pero para los Rose. Cualquiera de las opciones sería buena. Pero creo que esta será la mejor. Os agradezco vuestras palabras de todo corazón. Espero que nuestros hijos y los hijos de estos alberguen tal ideal. Haremos cuando esté en nuestra mano para garantizar semejante futuro. Fue mi padre quien dio refugio en los fugitivos Rose. Aunque por acceder de la dunalgia, son habitantes en pleno derecho de Walfour. Sus penurias se les han llevado a nuestro grumpano. Cuando podamos finalizar, las pesquisas que ya habrán acabado por tomar las medidas al vestido. Mientras tanto, No se trata, ¿no? ¿Sabes lo que es tan peligroso que un joven príncipe se va a ganar a ganar a ganar? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si eres tan interesado en el internazional, te vas a guardar las minas grandes de Norzallia. Padre, sería un privilegio. Me preocupa que la pena provocar no reflexión. Así que me gustaría poner tus energías para trabajar para el reino. No te voy a dejar, Padre. No estoy blindado a tus sentimientos, mi hijo. No, no entiendo mi método. Sin embargo, me pregunto que te quedes fuera de la forma de peligro. Y no me da razón. Claro. La minas es un trabajo desigualdante, desigualdante. Te mostrarte las minas la apreciación que merecen. Debo. Tu tienes mi palabra. Los precios necesarios han sido preparados, tu Señor. Las entregas a Dragan. Padre, may I bring Serra... rather, Lord Wulfort. Es su trabajo de manejar la operación, después de todo. Y su conexión con Dragan may engendered bien. Si, si aprendes a su casa, sabe. No tendrán que tengas de acércimen. Para que crees que todos lo mandan a su casa. Pero, luces, debe ser lo que sea no encerrar seguro. La confianza está en la forma de frente, Roelan. Muy bien. Creo que lo haces muy bien, Roelan. Pero, si te relajiste, mi pensado, ¿no? Lo sabrá. Lo sabrá. La sensación de una granada se trata de ser la Sunnyía. Lo sabrá. Yo pienso que a Roland y en serio no van a acabar enfrentados ¡Lord Dragan! ¿Lord Dragan? No se deseran los recursos que nos desean descargar entre naciones Esto no está para debate Un descubro de este magnitud podría descargar toda la Nueva Norzhelia Entonces te pregunto a mi parte, Cuando llevo este grande rio en una nueva era ¡Suscríbete al que nos ha dado las órdenes! ¡Suscríbete al que lo dices! ¡Gracias! ¡Suscríbete al Archduke a la carta informe de nuestro encuentro! ¡Cuando me asumiré al Ministerio, prometo que te bendiga por darme una broma! ¡Suscríbete al Ministerio! ¡Suscríbete al Ministerio o el Ambassador de Glenbrook, quizás! ¡Hace tiempo nos va a contar! ¡Suscríbete al Ministerio! ¡Suscríbete al Ministerio! ¡Suscríbete al Ministerio! Hay mucha ambición aquí. Mi ambición nos va a llevar a recibir la noticia. ¡Suscríbete al Ministerio! 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 ¿Puedes enviar a un espy de esta razón? ¿Crees que esperabas que esto hubiera sucedido? Lo he hecho, y ellos han sido autorizados de emergencia. Entonces, dejaré el resto conmigo. Voy a partir de una vez. ¡Qué desgraciado que soy de un hermano que me conoce tan bien! ¡Ah, Dragan! ¡Te regalarás el día en que pudiste poner a Glenbrook al lado de mí, en las escalas de tu campo! ¡Yo mando las ordenes! ¡Yield, o sea cruzado dentro de mí! Mira, vieja Roland también a las minas. Ahí está. Ha estado cerca a la aldea. Ha pedido la ayuda al final a la serenada. No sabíamos. Las medidas de vestido están terminadas al final. Aplaudo tu paciencia. ¿Es exactamente como esperabas? ¡Es verdad! No puedo esperar a verlo terminado. Estoy feliz de escuchar. ¡Ah! No puedo esperar. No puedo esperar a la luz. No puedo esperar a la luz. ¡No puedo esperar a la luz! No puedo esperar a la luz. 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 Voy a esperar a la luz. ¡Tiene mis gracias, Jerome! Y la Lea Rose esta no sé cómo quedará. Yo creo que va a ser la rosa del final. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la minería continúa? Sí, sí. No hay problemas para reportar. ¿Y qué pasa con tu viaje, Señor Sirinoa? Sí, lo hacía más enlántico. Nosotros también traíamos algo para ti. Espero que es de tu nombre. ¿Qué pasa con tu viaje? ¿Qué pasa con tu viaje? ¿Qué pasa con tu viaje? ¿Estás feliz? Estoy muy contenta que nuestras deliberaciones no están en vaina. Dragan, creo que fue tú quien dijo que el futuro es en manos de la gente ardiente. Nosotros somos de igual manera. Vamos a formar el futuro juntos. De hecho, ese futuro está cerca de la mano. Creo que vamos a llegar a la border y pedirle a su cooperación. Y me alegro de assentir. Sí, esperamos. 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 Una de los tunnelses caved in, pero un día hace un día. Quiero agradecerle... ¿Puedes asegurarme un momento de que el minero continúa apace? La minera están trabajando para reparar el damage en el cual hablamos de acuerdo. Esto está simplemente... ¿Era es causada por un golpe? Está en realidad. Estamos quizás un poco felices de intentarlo... No diría que tus explosiones son tan poderosos. ¿Cómo lo hacen de ellos? ¿Puedo decirlo, señor presidente, pero estoy seguro que debemos mantener algunos de nuestros secretos. Lo que puedo decir es que salto es un ingrediente vital. ¿Surely, Nujen? Pensé que te hubiera sorprendido. No puedo creerlo en mí mismo. A gargantuan tome en los archivos me abrió a los muchos usos para salto. Y ahora voy a pasar lo que he aprendido a ti, señor Saranoa. El poder de la salta. Es un compendio de mi investigación sobre los usos de salta. Te recomiendo que peruse a ti. Lo que probablemente lo haré. Es una más valiente. Fascinante, de hecho. También me gustaría leerlo cuando tú estás terminado, señor presidente. Estoy esperando escuchar tus impresiones. De alguna manera, veo que el sol mantiene bajo. ¿Podríamos salvar un tour de la mina para mañana? Sí, quizás eso sería lo mejor. Sí, por supuesto. Voy a preparar entretenimiento y almacenamiento para tu partida. La explotación de las minas de marcha sobre las ruedas podría ir a indagar más sobre cómo funciona todo esto que termina de probar nuestros aposentos. Aquí vengo yo a traer la comida porque mi maridito y los demás muchachos lo engullen todo como chavales en edad de crecer, pero no pasa nada. Yo siempre cocino como para un regimiento entero. Enfragolada están preparando unas vagonetas que ayudarán a transportar directamente los minerales de las minas. Luego así facilitarán mucho las labores de extracción y las más eficientes. ¿Quiénes podrías poder ver aquí con mis propios ojos a su Alteza Roland y al Patriarca de la Casa Wolfo? ¡Qué honor más grande que hayáis venido hasta nuestra mina! Esta Roland dice, viene en traerte conmigo. Creo que Dragan ya no desconfía tanto de nosotros. Aquí hay curación. El hierro que hemos extraído de estas minas irá derechito a la compañía de Norsevia. Allí ya nos manejan ellos como ya hacen con Rosal y los demás. Estas minas han administrado el señor Clarus. Es un hombre que habla muy bien, capaz de vender arena en el desierto. Verdenica, veo con mis propios ojos una de las realidades de las nuevas minas, mineros, glaucos y elatides que trabajan por una causa común. El Adonis Brago es un hombre casi tan poderoso como el mismo archiduque de Gustato. Pues aún así ya ha destinado a su hijo a trabajar con él. Donde el archiduque perdió las calzas, pese a que sea nuestro futuro canciller. Yo me imagino que querrá volverse a la capital en cuando pueda. El gobernador es para objetivo de Frederica, si mal no recuerdo. Si el padre está bien pronto, ¿por qué el hijo ha acabado el lugar tan remoto? El camino hasta las minas es más peligroso que respirar. Griso, si hubiera se ha costado de puesto lugar llegar hasta aquí. Espero que vaya con los pies de plomo a la vuelta. Sin contar con la explosión que derrumbó uno de los túneles, las actividades mineras siguen de acuerdo con los planes. Es nuestra primera colaboración conjunta y sin embargo no hay altibajos en todo el proceso. Seduzco que el maestro Dragan ejerce un liderazgo idóneo. Mis señores, solo os planteo como un caso supuesto. Pero me ejeré que estáis a cargo de esta operación. ¿Cómo obteréis si hubiera algún problema? Para ser un pacto entre tres naciones, buscaría la manera de llegar a un acuerdo en conjunción con los demás países. Quiero que sean los propios mineros los que se expliquen primero. Sin estar al tanto, toda decisión será en vano. Requería una investigación sobre el problema y buscaría a los responsables de dos manos en la estabilidad del pacto ante el duda. Voy a ver la última. Buena respuesta, mi señor. Voy a ver, deducid el origen del conflicto y evitad que suceda una segunda ocasión. Cada nación cooperante guarda sus propios intereses en estas minas. El reparto de beneficios y de responsabilidades ha de ser equitativo. Esta mina guarda beneficios generosos para todos los países para repartirlos como corresponde. Requiere toda nuestra atención. Eso es. Aquí hay cositas. Vale. Al principio hubo una que otra rencilla entre los mineros como cabría esperar cuando vienen de países distintos. No obstante, resolvieron sus problemas a la vieja usanza y ya están más receptivos a cooperar. La piedra. Esta dragon. Confío en que nuestra amistad sea muy longeva, muy buen pariente. El nuevo mañana arribará por nuestra labor y voluntad. Las nuevas minas no son sino el comienzo de todo lo que está por venir. Quiero que seáis testigo. Le he enseñado a todos los demás muchachos dónde está, cuando he podido aprender sobre las temáticas mineras de la gran biblioteca. Ya veréis que en un periquete no los haremos mejor que los heladiles. La letra con pico y pala y entra. Pica, pierre en las minas en este trabajo para unos pocos valientes desde luego. Aquí hay quizás todos los fornidos que no me importaría reclutarlos para mis pilas. Así de buenos serían. A las minas de trago alada se nos paga por el peso del dominado. Ya se imaginará el peiz. Creo que me llevaré con una buena peta. ¿Cómo subo ahí? ¿Por aquí? Estas minas son mucho más grandes de lo que hubiera pensado. Ya que mi halcón podría volar por aquí y todo. ¿Qué? No puedo permitir la entrada y lo siento mucho, pero estamos retirando los escobros del túnel. Aún podrían aparecer más desprendimientos en algunas partes. Lo siento mucho, pero no se puede entrar. Bueno, pues ahí es justo donde ha pasado todo el tema. Vamos a las pesquisas. Todo parece estar en orden y sin fisuras. Creo que se hace retirarlos a nuestros oposentos. Ahí me dejó un objeto ahí. Bueno. Vamos a la batalla. Nivel recomendado 5. Vamos a probar. Vamos a probar si tenemos más suerte. La última vez nos costó un poquillo la pelea. Así que vamos a ver qué tal se nos da en esta ocasión. Los mineros estos infiltrados. No word from below, you say. They haven't tried to flee, have they? No, sir. I've not seen a single soul emerge from them. Very well, then. I shall make contact with them myself. Agh! What's that? It came from within. What is the meaning of this? As frosty soldiers, why are they at the mines? No. Did he see through my plot? Clear the mine. Leave no survivors. So this is how they respond. Those... No. Vamos a ver. Vamos a ver por qué es chunguillo en los combates. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. vamos con Roland vamos con he hecho eso vamos adelante muy bien de lado nos toca vamos con Higget por el honor de House Wolfort me voy a quitar tanto a un soldado vale por aquí tenemos a 2, 5, 6 mucha venia me voy a quitar tanto a un soldado 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 a este sí que me interesa me voy a quitar地 me voy a quitar todo me voy a quitar todo y subimos me voy a quitar Llevo a uno Muy bien todos estos Vale, y la Hay mucho soldado ahí, este va a caer Que gana Ahora me el saco daño Vaya Es un ataque de hielo en el terreno marcado como un hielo Debería estar restringido Cuidado Cuidado Roland Y esto gila ahí, rápido Un poquito En el medio Te lo voy a dejar sufrir El cifrero El cifrero No, no, no Si, vale Un poquito Se lo voy a dejar de servir ese con una espada poderosa me quiere tanto ah no puedo seguir por delante aquí estamos un poco bien voy a dejarlo aquí mientras está dragan ahí él no lo va a dar caballero es que me diga que no sabe ponerlo va a ser muy vale se lo hacemos a este vale vale dragan me deja ser tocadísimo cuidado los dos magos estos giración no voy a quitarle tanto al pavo este vamos a hacer ya la curación voy a poner una casilla bueno por la curación que me interesa vamos con rudolf flecha directa se lo carga la na va tío no le queda nada mira por él uff se ha quedado se ha quedado el Roland de espaldas tío que vida le queda este que vida le queda este este voy a dar la espalda porque una de la espalda y si cuidado 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 y y y Oh, no. We will make our ideals reality. Hey, tío, de verdad. Es que pintan de todos lados. Vamos a liberar. Vamos a liberar. Vamos a liberar. Se lo tiró, ¿no? Lo tiró, ¿no? Lo tiró, no lo tiró. Várate. Se lo tiró. Se lo tiró. Vamos por delante. 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 Várate. partida, ¿no? va poderosa, va a tener un cañón, un puñetero espada poderosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El dragón podría ayudar un poquito también He hecho nada ahí Vale, ahora hay Rudolf liberados Contra la pared Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí porque me petan estos dos Vale, tengo un turno de estos de... De reposo Me da por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora Federica ayudará a este... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer que aguante Voy a hacer que aguante el Roland ahí Si me entretiene a... ¡Suscríbete al canal! Vale... ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que agarrarnos a este, tío. ¿Esta venenosa? No lo ha envenenado. I will end this. I'll take you on. A retaguardia, ¿no? I'll take you on. I'll take you on. Brace yourself. Forward. I need this. We end it on, man. I see a path to victory. It's my turn. One more. We doing this? I'll take you on. I'll take you on. Agarrona aguantase un poquito Benedicto Está muerto ese Oof Caralana No, espera Tranquilo Ahora no me ven ¿Cuándo fue Gustadelf Debería ser una fuerza? Pero sé que estoy en la derecha Creo que en la derecha fue pesada Que se hace lo que dices Debería ser una fuerza Debería no es una opción Debería ser una fuerza I shall try my level best May I? It worked Dammit Let me heal your wounds To work I can't do it because it's serious I'm in front of the 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 I will end this I'm in front of the I won't lose It's that no mata Ni uno De estos You don't stand a chance I'm in front of the Caballero Tío ¿Qué nos quedan esos de arriba solo? So where shall we strike? Death from above If it's a fight you want I see a path to victory Espérate I have your back Splendid Glendrook is in your hands Cool heads shall prevail My thanks Let's go then Gotcha I will end this We have to do All the way All the way All right My turn ¡Suscríbete al canal! ¡Que venga niña! El Benedict y la... No me van a quedar aquí porque lo único que van a hacer es aumentar los estados. ¡Venidia, Angela! ¡Oh, no! ¡Let me show you what I've learned! ¿Los ordenes? Let me heal your wounds Your wounds are healed That's a help To work I'll send you fire! Defeat is not an option Come at me! Crisis, what's going on? Impossible! There is no mercy on the battle game Time to work It's over! I've been in a place 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 But if I don't have things They can buy things Because if I don't have fun What is the meaning of this? ¿Por qué Zestfrost atacan en la minera? ¿Están ir a descargar las forzas de nuevo? No es tan compreendible. Los mineros han sido destruido. ¿Cómo? Señor Dragan, tú sabes algo de esto, ¿no? No hay nada para esconder. Habla. Yo me lo asesoré. No me pensaba que él iba tan lejos. ¡Ya! Me pensé que, por último, que pudiera salir de su padre. Trican, no! ¿Qué en el mundo está pasando? No podemos hacer nada para hacer esto, señor. Dejamos informar el rey al mismo tiempo. ¡Hail! ¿Es Prince Roland among you? Tengo un mensaje. Ahora hablo. El castillo está en ataque, señor presidente. El ejército es Frosty. ¿Qué en la...? ¡Dame todo! ¿Qué es lo que está pasando? Control yourself. At any rate, we must confirm exactly what has happened. Let us return to the kingdom. Frederica, my heart aches for you, but... We have no time. I know. I am... Would this did not fall to you, but alas... See to it, the Dragan receives a proper burial. Yes, my lord. Take care. The army has the crown city surrounded. Oh, a survivor. Kill him. There you are, Fair Dragan. What a pity that your dreams of being Prime Minister shall be nothing more than that. Tell me, does it pain you? Lord Thallis, a word. The entire regiment of assassins have fallen as well. This bodes ill. It matters not, so long as the miners have been slaughtered. Saves us the trouble of having to silence them. But m'lord… Enough. Dispose of our dead and be done with it. My brother will wish to hear that we did. Aye, my lord. Shall we bury Lord Dragan as well? No, leave him to rot, or fill the belly of some mangy cur. Here comes our dead and be done with it. Oh, I mean, I did not try it. Amen. That's how strong this is, huh? It's the end of the tower. Thank you so much. Hi. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capítulo 5 La Noxis ya se acerca ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues lo vamos a dejar aquí En esta parte, un capítulo bastante Interesante Porque se inicia todo Se inicia ahora mismo la batalla Fuerte y en el siguiente Pues esperamos mucho más Menos diálogo Y más hablar A ver como Se resuelve Esta invasión al castillo del Alba A la capital Y a ver que tal Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Gracias por ver todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!